¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabéis que en una semana tenemos un DLC que el jueves mismo Rockstar nos va a estar soltando toda la información para que estéis atentos Pero esto es otra cosa totalmente distinta y separada a ese DLC A día de hoy ya sabemos que Rockstar sigue lo que es un patrón Es decir, igual que por ejemplo hicimos el vídeo de Halloween y clavamos toda la información Eso no fue suerte, Rockstar tiene un patrón y si lo seguimos pues sabemos todo lo que pasa Igual con DLC y todo eso Por lo tanto, pasamos al año pasado a ver qué hicieron con los de Navidad Me he puesto a investigar bastante, vale, por varias redes, informaciones y vídeos Y he visto que la Navidad no sale los jueves día 23 como pensamos muchos Eso estaría incorrecto El año pasado Navidad salió el día 22 Y eso fue un martes, 22 de Diciembre Eso fue exactamente una semana después del DLC del Cayo Perico Es decir, Cayo Perico salió el 15 y después Pumba El 22, el martes después, una semana exacta tuvimos todo lo de Navidad Si Rockstar sigue el patrón del año pasado, eso significa que como que el DLC sale el 14 Pues que una semana exactamente después, el martes 21, tengamos el DLC O mejor dicho, actualización de Navidad Por lo tanto, apúntate en la agenda, ese día es muy importante Recuerda que el Misty te ha dicho que ese día es la clave No te lo pierdas, ya que el jueves 23 podría ser una buena fecha también Pero es que es muy tarde, ya estamos entrando en Nochebuena Es que estamos a dos días y Rockstar nunca en la vida lo ha puesto tan tarde Para la gente que quiera saber exactamente hasta qué punto, hasta cuándo dura este evento de Navidad Siempre está desde el día marcado, tanto podría este año pasado el 22, este año el 21 Hasta que salga la actualización semanal de fin de año Y este año, el jueves día 30, será cuando metan todo lo de fin de año hasta el día 6 Por lo tanto, ahí hasta el día 30 tenemos todo el Navidad Con todos los descuentos, bonificaciones, nieve, etc Ahora, perdón por toda la información así, todo rápido Ahora pasamos ya con lo que son, pues lo que nos van a dar, ¿no? Es decir, desde cubiertas, ropa, un poquito pues todo lo que pasa en esta semana de Navidad Vamos con ello Empezamos con las capturas que tengo aquí en pantalla Que son los tipos de trajes que tenemos Esto cada año, chicos, no cambia Tenemos los tipos de pijamas Tenemos un total de parece como 10, 11, un montón Están viendo aquí desde las rositas hasta lo que son así en rayas Los blancos, los de copos de nieve Un montón de trajes totalmente distintos cada uno Tenemos los 3 papaganoveles míticos El malo, el sucio y el guarro Que bueno, al final cada uno con sus gustos Pero esos son los trajes más comunes que vais a ver en Navidad También nos dan estos tipos de bodys festivos Con temática de Navidad con un montón de dulces Tanto pues el ciervo, el otro ciervo claro, el oscuro El jengibre claro y oscuro también Body de Papa Noel Y también el del elfo Ahora os estaréis viendo aquí en mientras Y todo, también falta recalcar que todo esto, chicos Es totalmente gratis No tienes que pagar absolutamente nada Te lo regalan para las Navidades Lo único malo es que cuando acaba pues los días festivos Te lo quita, roxa, te lo elimina de las indumentarias A no ser que de alguna forma intentes guardar así Con un tipo de truquito Pero no sé cómo se hace Y muy poca gente lo consigue hacer Aparte de cosas como la ropa Los bodys festivos Todo eso también Rockstar Pues cada año le gusta celebrar Navidades Con unas cubiertas exclusivas para los coches Cubiertas festivas Como por ejemplo para este de aquí Que es el Comet Safari Que tiene una cubeta bastante guapa El Ardent O hasta incluso el coche regalo Vale, que es el Puppet Clique Hablando de coche regalo ¿Van a estar regalando un coche regalo? Me preguntáis mucho de este año No se sabe lamentablemente Porque el año pasado regalaron el brilloso 300 De que tenéis aquí en pantalla Ahora mismo Lo regalaron así gratis Por la semana de Navidades Pero podría ser que Rockstar Regale uno del DLC este año O no Ya que ese coche salió con el gallo perico Si bien hay caso que sale un nuevo coche Y Rockstar lo quiere regalar Ya lo te han apuntado Y tenemos suerte si en verdad pasa Ojalá que sí También claramente La nieve Que bueno No sé ni por qué lo menciono Pero por si acaso La nieve está todos los días también Desde el 21 Estará hasta el día 30 Hasta que lo quiten Los 9 días Lo tenemos con nosotros Y una pregunta que tengo ¿Eres fan de la nieve en GTA? ¿Sí o no? Déjame tu respuesta por los comentarios Ahora pasamos con las máscaras y gorros Antes de que nadie diga nada Estas son capturas sacadas De mi propio vídeo Que os dejaré en la descripción Del año pasado Por eso tenéis la marca del tiempo El título Lo tenéis en la descripción Por si queréis darle un vistacito Esto es del vídeo de Navidad de 2020 He aprovechado para que podáis sacar captura Para enseñaros las máscaras más importantes Claramente tenéis pues Una tipo de máscara Y sus variantes Por eso podéis ver Que salto de un número a otro Muy grandemente Porque tenemos la de Reno Y tenemos 4 o 5 variantes La de Papá Noel 4 o 5 variantes Y un montón de gorros Con todos los diferentes colores Y lo que conlleva En resumen Tenemos 44 máscaras festivas Y 41 sombreros festivos ¿Vale? Esto es igual para personaje chico O chica En cambio la ropa Si que varía un poquito Depende del sexo del personaje Recuerdo que una vez se vaya esto Es muy posible que Navidad Cuando se vaya Que ya no tengas esos artículos guardados Es una pena Pero igualmente los tienes gratis Por lo tanto cada Navidad Te conectas al online Logueas en la sesión Y simplemente los compras Todos los guardas Y los tienes esos 9 días Tenemos desde gorras básicas A gorros O gorritos de Elfo De Papá Noel Un montón de cosas Para que eches un besacito cada año Ahora seguimos con lo siguiente Aparte de todo lo cosmético He escuchado unos rumores Muy interesantes Y eso dicen Que podría haber un tipo de evento En Navidades Igual que hubo un evento De los OVNIs En Halloween Aquí tenéis la imagen E incluso el vídeo en pantalla De lo que pasó Pues ese día de Halloween En GTA Estaría bastante chulo Y la verdad que tengo muchas ganas De ver si es cierto o no Igualmente hemos visto cosas Con Halloween Espero pues que Rockstar Tenga una cosa preparada Para estas fiestas de Navidades Y también tenemos Las típicas armas Que las dan en Navidades Pero es más para el año nuevo Como por ejemplo El caño de pirotecnia Lo tenéis gratis Ahí lo podéis comprar si queréis Para celebrar el año nuevo Dentro de la sesión Tirando petardos A más no poder Y eso chicos y chicas Es todo el resumen De lo que podemos esperar Que vendrá este año En Navidades Claramente también tenemos Cosas que se pueden poner Adicionales Cosas nuevas Que esperemos todos que sí Pero las cosas típicas De cada año son estas Y ojalá Rockstar Nos saquen cosas nuevas Para que el año sea aún mejor Si el vídeo te gustó Y o te sirvió No olvides dejarme un like Suscríbete al canal Que es totalmente gratis Vamos a por la meta De los 2000 me gusta Que estaría muy bien Muchas gracias por ver el vídeo Recuerda unirte al Discord Tienes el link En la descripción Y suscríbete Para no perderte ningún vídeo Con esto dicho Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!